Y aquí Tu siervo yo soy Aquí en tu altar Buscando la ayuda que me da tu poder La ayuda que me da tu poder Y aquí tu siervo yo soy Y aquí en tu altar Buscando la ayuda que me da tu poder La ayuda que me da tu poder Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar Y aquí tu siervo yo soy Jesús, Jesús y Amén Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar Aquí tu siervo yo soy Jesús, Jesús y Amén Aquí está tu siervo, Señor Aquí está tu siervo, Señor Y aquí tu siervo yo soy Y aquí en tu altar Buscando la ayuda que me da tu poder Buscando la ayuda que me da tu poder Buscando la ayuda que me da tu poder Y aquí tu siervo yo soy Y aquí en tu altar Buscando la ayuda que me da tu poder La ayuda que me da tu poder Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar Vengo a adorar en tu altar Vengo a morar en tu altar Que aquí tu siervo yo soy Jesús, Jesús guíame Jesús, Jesús guíame Jesús, Jesús guíame Jesús, Jesús guíame Que el Señor Jesucristo nos guíe Amén